ya instalado y conectado que diario hago hoy es sábado hoy es 29 de mayo del año 2021 mañana día crucial de mucha algarabía mucha celebración en el día nacional de las madres nicaragüenses felicitaciones bendiciones a todas las madres que ya son mamás y a las que serán también a las aspirantes a ser madres también saludos bendiciones para todos muchísimas gracias 7 en punto de la mañana está así lloviendo en San Juan del Sur como les dije vendrá el día en que voy a transmitir lloviendo, otros días calmos, otros días marejados otros días con vientos fuertes y entre otras situaciones y hoy ya estoy conectado transmitiendo con ustedes desde acá buenos días Brenda Acevedo dice buenos días, buenos días, saludos dice bendiciones, muchísimas gracias Brenda Acevedo así amanece el mar con bastante agua pero la marea en posición ha descenso las mareas son bastante altas en este tiempo y así han estado muchísimas gracias por su saludo Brenda Acevedo está conectado ahora un víctor y los desde la zona del Caribe de Costa Rica dice buenos días brother lindo mi lado del malecón estoy buenos días López buenos días Dennis López Peña buenos días brother mi lindo Nicaragua dice muchísimas gracias Dennis López Peña saludos hasta Washington DC de Estados Unidos quien se nos está reportando es Dennis López 7 y 01 de la mañana ya va pasando la lluvia al menos ya roció la tierra las plantas jardines quienes tienen jardín están alegres porque ya no tuvieron que regar hoy porque ya les cayó agua natural y bendita de la lluvia es un agua un agua bastante cruda no es un agua subprocesada como el agua que consumimos normalmente por dios Karen Yohana buenos días Amelia Torres buenos días Gemma Sánchez está conectada Gemma Sánchez buenos días la hermana de Rosal en Estrada también salud bendiciones muchísimas gracias gracias por subir el centenilla ya la lluvia ya solo está lloviznando ya la lluvia ya disminuyó y así quedó el malecón miren con ese poquito llevo porque realmente es un rayo pero ya moja un poco la tierra 7 y 0 de la mañana muchísimas gracias por su fiel sintonía muchas gracias saludos a toda la gente linda que sale a hacer ejercicio y a caminar con sus mascotas ya la lluvia pasó solo quedó una pequeña llovizna suave muchas gracias a toda la gente linda que está conectada viendo esta transmisión en vivo y directo desde San Juan del Sur siempre linda Nicaragua siempre linda 7 y 0 2 de la mañana voy a secar un poco por acá 7 y 0 3 de la mañana muchísimas gracias a todos y a todas gracias por su fiel sintonía que Dios le bendiga siempre así está San Juan del Sur muchas gracias López Mer buenos días bendiciones para todo Dios me los bendiga muchísimas gracias a las 7 y 10 cierro la transmisión en directo así que muchísimas gracias de antemano a toda la gente linda que está conectándose y reportándose diferentes zonas horarias diferentes países se está receando la lluvia voy a tener que irme al toldo porque no me quiero mojar no quiero mojar tampoco mi dispositivo como es el teléfono así es parece que viene de regreso la lluvia buenos días Teresita Pibera buenos días Silvio bendiciones muchísimas gracias Teresita Pibera Rivera es la cosa Teresita Rivera como me cayó una gota de agua en la pantalla del teléfono no miraba bien la letra pero ya vi Teresita Rivera muchísimas gracias Teresita que elegante nombre el apellido también pero me gusta más el nombre Teresita 7 y 05 de la mañana Radio Manata la emisora con vida radio ya radio la primerísima la gente radio restauración radio Nicaragua 7 y 06 de la mañana así que felicitaciones y muchísimas bendiciones a todas las mamás quienes son mamás felicitaciones y muchas bendiciones a las que ya son también a las que serán y a las aspiraciones así que muchísimas gracias gracias muchas bendiciones para todas y para todas continúa lloviendo en San Juan del Sur de la mañana saludos a Managua está conectada María y Rivarren y la conexión del wifi me está dando pasó me la lluvia pasó solo quedó ciertamente lloviznando así que muchísimas gracias muchísimas bendiciones para todos y para todas gracias por su fiel sintonía un saludo para todos que Dios le bendiga siempre 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 7 y 7 de la mañana Maril Rivarren dice buenos días Silvio que Dios te protege te cuide siempre a ti a tu familia dice la conexión está dando muchos problemas bonito así que muchísimas gracias a todos y a tu cierre de esta transmisión en vivo directo desde acá desde San Juan del Sur siempre lindo Nicaragua siempre linda bueno parece que ahí se está asomando el sol parece que hoy tendremos algo de sol Dios así lo permita porque necesitamos del sol para secar la ropa y hacer muchas funciones con el sol y al menos ya las plantas agarraron un poquito de agua así que muchísimas gracias a todos que Dios le bendiga un minuto más y hago cierre total de esta transmisión en vivo directo desde acá de San Juan del Sur frente a la bahía de San Juan del Sur de Valendo Nicaragua siempre linda de San Juan del Sur de San Juan del Sur 7 y 10 de la mañana ya haciendo cierre Así que muchísimas gracias Que Dios les bendiga siempre y por siempre Muy agradecido por su sintonía Valga la redundancia Y muchas gracias Nos vemos más luego porque hoy haré varias transmisiones durante el día Así que bendiciones para todas y para todas Felicitaciones de antemano siempre Feliz día de las madres nicaragüenses Y a todas las mamás del mundo que están conectadas Y verán esta transmisión en vivo directo Muchísimas gracias Bendiciones, benditas bendiciones